Este establecimiento ofrece habitaciones prácticas a solo un calle de la playa en Villa Gesell. El centro está a 6 calles y sirve un desayuno diario con productos caseros. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El Hotel Mon Amour dispone de habitaciones con televisión por cable, ventilador y baño privado con ducha. El establecimiento cuenta con una zona de estar compartida con televisión de pantalla, plana. El Mon Amour también ofrece una zona de barbacoa. El restaurante alberga espectáculos en directo una vez por semana. La terminal de autobuses está a 3 kilómetros y la recepción abre las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.